Por una mujer casada me dicen que debe morir Mentiras no me hacen nada si ella me quiere seguir Porque la quise y la quiero y no la puedo olvidar Su marido anda diciendo que a traición me ha de matar Vente de gran consentida, reservos no tengas ya Si yo he de perder la vida, dispuesto Dios lo tendrá El pueblo con tantas plumas no se pudo mantener Y yo que ni plumas tengo, tengo querida y mujer El vato que la tenía no la supo mantener Después que ni la vestía ni le daba de comer El cuervo con tantas plumas no se pudo mantener Y yo que ni plumas tengo, tengo querida y mujer Despedida no la estoy, porque no la traigo aquí Se la dejé a una casada, pa' que se acuerde de mí No, 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 no